Tú contra mí, ¿qué te parece? Pondrás todo de tu parte y yo de la mía Empieza el duelo Esta carta mágica Esta carta mágica Esta carta mágica Cuento contigo Si alguien puede ganarle a este tonto Eres tú ¡Dragón negro de ojos rojos! No puede ser No lo creo Pondré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh no! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo ¡No lo creo! Tu lo pediste, convocaré al guerrero coelte Ahora es tu turno ¡Activa el escudo mágico! ¡Cómo cadé a mi guerrero pantera en modo de ataque! ¡No lo creo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ginzo, entra en acción! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta! ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡No lo creo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! Nunca perderé ante este presumido Convocaré al mago del tiempo Jugaré con esta carta mágica No, no lo creo No, no lo creo No, no lo creo No, no lo creo Ahora es tu turno No, no lo creo Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta Esa es mi única opción Trapearé el suelo contigo Contré esta boca abajo Y esta es una carta de trampa No te molestes en atacar Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica No, no lo creo Ahora es tu turno Eso es Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado No, no lo creo No, no lo creo Nunca perderé ante este presumido Joy Wheeler no se rinde Parece que las cosas están cambiando No, no lo creo No, no lo creo ¡Ahora es tu turno! ¡Oh no! ¡No me rendiré! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No lo creo! ¡Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta! ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Revela la carta boca abajo! ¡No me rendiré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡Ponte esta boca abajo! ¡Y esta! ¡Es una carta de trampa! ¡No te molestes en atacar! ¡Ahora es tu turno! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio! ¡Y aquí voy! ¡No no! ¡Revela la carta boca abajo! ¡No me rendiré! ¡Ahora es tu turno! Jugaré con esta carta mágica. Jugaré con esta carta mágica. ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! Creo que me lo merecía. ¿Sabes? Eres más rudo de lo que pensé. ¿Quieres un duelo? ¡Sábelo todo! ¡Yo acepto! ¡Vamos a pelear! ¡Empieza el duelo! ¡Esta carta mágica! ¡Pondré esta boca abajo! ¡Y esta es una carta de trampa! ¡No te molestes en atacar! ¡Ahora es tu turno! ¡Ganaré! Y solo déjame decirte que espero que no te decepciones demasiado cuando te venzan. ¡Ahora es tu turno! ¡Esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo. ¡Ahora es tu turno! ¡No me rendiré! ¡Yo no me daré por vencido! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio y aquí voy! ¡No puede ser! ¡Renace el monstruo! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Ahora es tu turno! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Nunca perderé ante este presumido! ¡Ahora es tu turno! ¡Activa el escudo mágico! ¡Activa el escudo mágico! ¡Eso es! Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado Nunca perderé ante este presumido ¡No lo creo! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! Sus monstruos no podrán detener mi siguiente carta ¡Esa es mi única opción! ¡Trapearé el suelo contigo! ¡Nunca perderé ante este presumido! ¡No! ¡No lo creo! ¡No! ¡No lo creo! ¡No! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Ponda esta boca abajo! Y esta es una carta de trampa ¡No te molestes en atacar! Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un vuelo No, no lo creo Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio Y aquí voy No, no lo creo Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica Esta carta mágica Ahora es tu turno Jugaré con esta carta mágica Nunca perderé ante este presumido Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Empieza el duelo ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ganaré! Y solo déjame decirte que espero que no te decepciones demasiado cuando te vengan. ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Nunca perderé ante este presumido! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡En modo de ataque! ¡En modo de ataque! ¡En modo de ataque! ¡En modo de ataque! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! ¡Italia! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio y aquí voy! ¡No puede ser! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Ahora es tu turno! Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un duelo. ¡No! ¡No lo creo! ¡Es hora de recuperar un monstruo de mi cementerio y aquí voy! ¡Oh, no! ¡Renace el monstruo! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Ahora es tu turno! ¡No! ¡No lo creo! Ahora es tu turno ¡Ay! ¡No lo creo! ¡Ahora es tu turno! ¡Sí! ¡La carta que necesitaba! ¡Trappearé el suelo contigo! ¡No lo creo! ¡Esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No! ¡No lo creo! ¡No! ¡No lo creo! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que me lo merecía! ¿Sabes? Eres más rudo de lo que pensé